Hola a todos, soy KatkenPlays y antes de empezar este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal, subo juegos y animaciones del Gatotón, así que si te gustan los vídeos de MyTakingToon 2, este es tu canal. Un saludo para todos y que comience el vídeo. Hola a todos, antes de nada quiero desearos a todos una feliz navidad. En este día navideño MyTakingToon 2 ha sacado un nuevo juego, una nueva actualización y como estoy fuera de casa, lo haré desde la tablet. El juego se llama MyTakingToon Jumping, así que aquí os dejo el juego completo que son 6 niveles. Es un juego muy sencillo y como veis me lo he pasado en 5 minutos. Espero que os guste mucho, a mi me ha gustado, es bastante divertido. ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí salimos! ¡Vamos! ¡Y saltando! ¡Vamos Tom! ¡Y salto! ¡Espectacular! ¡Uy! ¡Cuidado! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡A ver! ¡Ahora sí! ¡Conseguido! ¡Conseguido! ¡Bien! ¡Vamos ahí! ¡Venga! ¡A la derecha! ¡Salta! ¡Conseguido! ¡Nivel 3! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guyó! ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡No! ¡Cuidado, Tom! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me quedo! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, me he pasado! ¡Ahí está! ¡No! ¡Cuidado! ¡No! ¡El sol ese! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Cuidado con el sol! ¡No! ¡Uy, uy, uy! ¡Menos mal! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Estamos de acá! ¡Conseguido! ¡No! ¡No! ¡No!